¡Suscríbete al canal! ¡Siento el poder de su Adalid! ¡Envíenme sus ejércitos para aumentar mis fuerzas! ¡Saldré victoriosa! ¡Estoy listo! ¡Ese es 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 listo! MUTACIÓN COMPLETA EVOLUCIÓN COMPLETA AMON ENVÍA REFUERZOS PARA AYUDAR A SOADALID PREPÁRENSE PARA ENFRENTARLOS EN COMBATE PARECE QUE EL ENEMIGO VIENE POR NOSOTROS VAYAMOS A SALUDARLO PARECE QUE HOY LUCHAREMOS CONTRA LOS PROTOS SOMOS INCAMINABLES ESTÁN ATACANDO A NUESTRAS FUERAS ES HORA DE ASIMILAR ALGUNOS RECURSOS MUTACIÓN COMPLETA MUTACIÓN COMPLETA MUTACIÓN COMPLETA AMON FAVORECE A SUADALID CON UNA FUERZA SOBRENATURAL DEBO ABSORBER EL PODER DE SUS EJÉRCITOS PARA RECUPERAR EL TERRENO PERDIDO DEBEN POSICIONAR A SUS DOS EJÉRCITOS CERCA PARA AYUDARME NUESTRAS FUERZAS Y ESO ES OTRA MUTACIÓN CERCA ESTÁN ATACANDO A NUESTRAS FUERZAS ESTÁN ATACANDO A NUESTRAS FUERZAS EL ALEXANDER ESTÁ PREPARADO PARA EL LANZAMIENTO AHORA YO CONTROLO EL ALEXANDER ENVÍENME SUS EJÉRCITOS DE INMEDIATO ESTOY A PUNTO DE PERDER ESTÁN ATACANDO A NUESTROS ALIADOS ESTÁN ATACANDO A NUESTROS ALIADOS ESTÁN ATACANDO A NUESTROS ALIADOS ESTÁN ATACANDO A NUESTRAS FUERZAS ESTÁN ATACANDO A NUESTROS ALIADOS ESTÁN ATACANDO A NUESTROS ALIADOS SIN DELGADO A NUESTROS ALIADOS DUPLICARENOS NUESTRAS FUERZAS ¿NO CREES? Parece que a esta colonia le espera una pelea Están atacando a nuestros aliados Parece que a esta colonia le espera una pelea La biomasa de los enemigos nos dará recursos Están atacando a nuestras fuerzas Y eso es otra mutación, Zerg Parece que a esta colonia le espera una pelea Están atacando a nuestros aliados Están atacando la base de nuestro aliado Necesito el apoyo de sus ejércitos ahora O caeré por el precipicio Mi apocalipsis Estuve trabajando en algo nuevo Disfrútalo Están atacando nuestra base Están atacando la base de nuestro aliado Están atacando la base de nuestro aliado Y eso es otra cosa Parece que a esta colonia le espera una pelea El apoyo ziónico de los híbridos le da ventaja a Amon Esto debe terminar ¡Ahora! Están atacando a nuestros aliados Están atacando a nuestros aliados Están atacando la base de nuestro aliado Están atacando nuestra base La liberación Es solo cuestión de segundos para que el Adalit de Amon se alce con la victoria Si caigo en ese foso, ustedes vienen conmigo Estos elementales vagabundos siempre me han irritado Elimínenlos si tienen fuerzas suficientes para dividirlas Están atacando a nuestros aliados Están atacando nuestra base Están atacando nuestra base Están atacando a nuestras fuerzas ¿Qué quieres que mate? ¿Qué quieres que mate? Todos los hombres a sus fuerzas de combate Mutación completa Parece que a esta colonia le espera una pelea Están atacando a nuestros aliados El Alexander está listo para comenzar a operar El Alexander vuelve a surcar los cielos El Alexander vuelve a surcar los cielos Sácame de aquí Están atacando a nuestros aliados Enfrentamos a nuestro enemigo Enfrentamos a nuestro enemigo Están atacando a nuestras fuerzas La infestación tiene sus fortalezas, ¿sabes? ¡Ese es listo! Parece que a esta colonia le espera una pelea ¿Qué quieres que mate? Están atacando a nuestras fuerzas ¡No! 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 Están atacando a nuestras fuerzas Hay un apocalipsco listo para engendrarse Están atacando nuestra base Parece que a esta colonia le espera Estos híbridos tienen un poder ciónico inmenso Destruyanlos O su Adalid se beneficiará con ese poder Están atacando a nuestros aliados Están atacando a nuestros aliados Están atacando la base de nuestro aliado Parece que a esta colonia le espera una pelea ¿Qué quieres que mate? ¡No! 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 Eso es otra mutación según porque debemos destruir nuestras propias. Nuestros enemigos se convertirán en nuestros recursos. Están atacando a nuestras fuerzas. El enemigo viene por nosotros. Espero que estén preparados. No tienen mucho tiempo hasta que ese elemental escape. Exterminen esa alimaña antes de que lo logre. El enemigo está brindándole apoyo ziónico a su Adalida. ¡Niéguenselo! ¿Qué quieres quemar? ¡Auxilio! ¡Socorro! Y eso es otra mutación, Ser. Están atacando a nuestros aliados. ¿Alguna vez se acabará esta plaga de elementales? Aplasten a éste si les quedan guerreros. Parece que a esta colonia le espera una pelea. ¡Cero Alexander está preparado! El enorme poder ziónico de los híbridos fluye hacia el Adalí de Amón. ¡Asesínenos rápido! ¡Parece que a esta colonia le espera una pelea! ¡Portones para la acción! ¡Están atacando a nuestras fuerzas! ¡Parece que a esta colonia le espera una pelea! ¡Qué quieres, Kimote! ¡Están atacando a nuestras fuerzas! ¡Portones para la acción! ¡Están atacando a nuestros aliados! Una base enemiga se interpone en el camino de mi victoria. Arrasenla, que no quede más que polvo. Los adoradores enemigos se dirigen hacia su Adalib. Mátenlos a todos. ¿Qué quieres que maten? Están atacando a nuestros aliados. Mutación completa. ¿Qué quieres que maten? ¡Auxilio, socorre! Parece que el enemigo pretende atacarnos de manera directa. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestra base. Están atacando a nuestra base. Parece que acá es la colonia que espera una pelea. ¡Auxilio, socorre! ¡Auxilio, socorro! Nuestros B.C.E. corren peligro. Están atacando a nuestras fuerzas. Ese elemental partirá en poco tiempo. Me gustaría verlo despedazado antes de que puedan prender la retirada. ¿Qué quieres que maten? Están atacando la base de nuestra... Ya casi es el momento. Mantengan a sus ejércitos cerca de mí para que pueda... Los híbridos de Amón están potenciando al máximo la fuerza de su Adalib. Hay que eliminarlos de inmediato. He atundido, Adalib. Acá ven. ¡Auxilio! Adalib. Déjame 뉴스. ¡Cina! ¡Suscríbete al Altén ¡há! ¡Suscríbete al segundo! Están atacando a nuestros aliados ¿Qué quieres que mate? Están atacando a los B.C. ¡Sácame de aquí! Están atacando a nuestros aliados Están atacando a nuestros aliados El enemigo envía fuerzas para ayudar a su Adalid Tenemos que hacer lo mismo Están atacando a nuestra base Nuestros enemigos se convertirán en nuestros recursos Para servir Y así termina Araxi Qué demostración tan lastimosa Cuando llegue el día Espero que el Araxi... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!